¿Qué onda mi raza? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en este canal, tu canal con Externa. Vamos a cantar esta vez algo de la música de Marc Anthony, se llama y como es el Dísimas Unidas. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Y empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo hacer en qué lugar se enamoró de ti? Y de dónde es, ya que dedica el tiempo libre. Y pregúntale, ¿por qué he robado un trozo de mi vida? Es una trozo que me ha robado todo. Arreglate mujer, quizás sea tarde, y llévate al paraguas por si llueve. Y te he estado esperando para amarte, y ya estés hermoso de repente. Perdóname, perdóname, perdóname. Y abríguete, que no sospeche que has llorado. Perdóname, 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 perdóname. Si te hago otra pregunta, y cómo es ser, en qué lugar se enamoró de ti. Perdóname, 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 perdóname. Y perdóname, 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 perdóname. Hay que dos señores compadecidas de este bonito tema. Gracias.